Hay una palabra de Dios para tu vida, hay una palabra de Dios para tu familia, algo grande se va a desatar. Tú has sido libertado para libertar, tú has sido ungido para ungir, tú has sido llamado para desatar la gloria, tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo. Adelante. Adelante. Los ojos mirarán a mí, el sol no sube. Mis ojos mirarán al rey en su hermosura. 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 Manifiesta, manifiesta hoy Tu gloria y poder Manifiesta hoy, diré Manifiesta hoy Manifiesta hoy Manifiesta hoy Tu gloria y poder Manifiesta en mi vida, Señor Manifiesta hoy Manifiesta hoy Manifiesta hoy Tu gloria y poder Tu iglesia se levantará Estos son los días que el profeta Todo ojo le verá, toda lengua confesará Todo ojo le verá, toda rutina se apostará a Jesús Toda lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor Jesús Todo ojo le verá, toda rutina se apostará a Jesús Toda lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor Jesús Todo ojo le verá, toda rutina se apostará a Jesús Toda lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor Jesús Todo ojo le verá, toda rutina se apostará a Jesús Toda lengua confesará a Jesús Toda lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor Jesús Todo ojo le verá, toda rutina se apostará a Jesús Toda lengua confesará que tú eres Rey, eres Señor Jesús ¡Ajú! 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 Dele gloria al Señor Que presencia de Dios Otro aplauso para nuestra niñez Yo le digo a ellos que ellos pueden hacer eso Todos los domingos y yo quedo igual de rendida al Señor Pues el Señor los recibe con tanto amor Tome asiento y ahora sí recibimos Al Ministerio de Generación Antorcha Parte del Ministerio de Danza Siquenú Y también Torch Dancer Un aplauso Anhelos en ti Un toque de ti Está cerca de mí Tu amor inagotable me alcanzó Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin Restaura mi ser Con tu dulce voz Nunca me dejarás Conmigo estás Conmigo estás Hasta la eternidad Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin 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 Tu amor La única fuente es saciable Tu Para mi alma tan favorable Y yo Quiero ser ofrenda agradable Y poder corresponder A tu amor inagotable Incompresible es lo mucho Que me amas Y que me digas Hijo mío cuando me llamas Derramas en mi vida De tu presencia Hoy anhelo a sentirte Con emergencia Jamás he de negarte Siempre he de servirte Comprendo que nací Para glorificarte Voy a seguirte Voy tras tus pasos Y si me canso Descanso en tus brazos ¿A dónde iré? Sino a ti Padre bendito Nadie mejor que tú Sabe lo que necesito Abrázame Háblame Lléname Prestáulame Enamórame Corra los brazos En mi padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al robo De tu braza Mez Jamás te escucho Tuyttce No tío Háblame No tío Tenemos que honrar a Dios por nuestra juventud, una juventud comprometida, una juventud con propósito. Verlos involucrados, verlos envueltos en las cosas del Señor, ver que eran niños, juveniles, niños. Bueno, esto es algo maravilloso. Tenemos que hacer una danza de los hombres de valor. Bueno, cada cual es... Padre bueno. Bueno, estamos contentos. Estamos hoy desde la senda antigua adorando al Señor en el gran día de los padres, honrando al Padre por excelencia, dando gracias a Dios. Vamos a tener momentos de oración, vamos a tener momentos especiales dentro de poco. Pero antes quiero agradecer a los líderes de nuestros niños, a sus pastores y a los líderes que día a día están con ellos. Denle un aplauso, ellos lo hacen abnegadamente, con todo el cariño. Bueno, también queremos reconocer a nuestros líderes de nuestra juventud, amén, que ellos están, ¿verdad?, de unos días de vacaciones, de azueto. Carmen y Benji, ellos el viernes estuvieron así pendientes. Y todos los líderes que se han levantado de entre los mismos jóvenes, un aplauso para ellos también por la labor extraordinaria que hacen. En fin, un aplauso a todos los líderes de la casa porque son los mejores, gloria a Dios, ¿verdad?, cada cual. Damos gracias al Señor por todo lo que está haciendo. El viernes mi corazón se conmovió profundamente porque luego del servicio se puso en práctica una vez más lo que aquí se predica. Salieron a vista hermosa a bendecir, a honrar y a darle un primado a Dios, dándole alimentos y palabras en un área donde había mucha necesidad. Habían enfermos que curar. Yo vi todo eso, fue hermoso. Yo sé que todo el mundo no tiene el mismo ministerio, pero el Señor dijo que nos acordásemos. En otras palabras, todo el mundo no está llamado a hacer las mismas cosas. Pero todos estamos llamados como iglesia, iglesia, el cuerpo de Cristo, atender todas esas áreas, atender los hospitales como se atienden en esta casa, la gloria es para el Señor. Atender a los presos como se atienden en esta casa con la capellanía extraordinaria que tenemos en esta casa. Atender a los que, a las viudas, a lava, a los enfermos. Siempre que hay Santa Cena, nosotros nada más no somos los que tomamos la cena. Todos los miembros de esta casa que están, ahora mismo esta hermanita Sonia Valle, que yo espero que ya prontito esté con nosotros. Pero todos los que están, tenemos el récord. Por eso es importante que usted notifique. Esta es una casa que no es una casa que te mantiene aislado. No, eres parte del cuerpo de Cristo. Y si, de esta casa sobre todo, si hay alguno que está enfermo y no ha podido venir a la iglesia, por favor. El Espíritu Santo todo revela, pero si usted puede, el Espíritu Santo dice que si usted puede usar el teléfono es mejor. Porque hay otras cosas que atender también, gloria a Dios. Además que de parte suya es su deber de justificarnos. Amén. Porque tenemos un cuerpo de diáconos, tenemos un cuerpo de pastores sentinelas, tenemos un equipo que lo que quiere es bendecirle. Y si usted está esperando por un culto en su hogar, por favor notifique, porque no hay manera de saber que usted quiere un culto en su hogar. El Ministerio de las Damas, de esta casa de las Déboras, van a los hogares. Los hombres de valor van a los hogares, los diáconos, los pastores. O sea, nosotros estamos aquí para usted. La razón de ser de la iglesia es usted. Pero es importante que nos mantengan al tanto. A veces hay personas que se ausentan y dicen, nadie me llamó. Es un poco difícil. Si usted no se ha integrado en un grupo en particular, que lo podamos llamar. Se da cuenta, pero hay una oficina, hay un ministerio, hay un departamento para que usted llame. Y usted llama y nosotros atendemos, cualquiera sea la necesidad. Si no tenemos los recursos, buscamos donde haya los recursos, los referimos, lo que sea. Tenemos un alfolí, un alfolí. Bueno, el alfolí tiene sus traumas, tiene sus etapas arriba y abajo. Pero siempre que usted vaya a hacer compras, tráigase una latita de algo, paquetito de algo. Y una cosita que usted traiga y todos traen algo. Pero no vamos a dejar que una familia de la casa tenga necesidad de alimento teniendo un alfolí en la casa. O sea, la iglesia está aquí para usted. Tenemos y ya pronto vamos a tener las cajitas. ¿Dónde está Carlos, evangelismo? Vamos a estar trabajando en comunidades especiales para bendecir a algunas comunidades que están pasando momentos difíciles para llevarle la cajita de Samaritana. Así que vamos a estar trabajando con eso. Por eso invito a la gente, por favor, apóyenos en el alfolí. También se nos pidió que adoptáramos una escuela en el área de Toalta. Vamos a trabajar con eso para ir todos, mujeres y niños y hombres, vamos un día y la ponemos nueva. ¿Cuántos creen que podemos hacerlo? Claro que sí, porque una cosa es decir que hagan y otra cosa es decir es hagamos. ¿Cómo se dice? Mira que está a tu lado y contigo están hablando. Contigo. No es que hagan, es que hagamos. Así que vamos a seguir trabajando para el Señor porque todo lo que se hace para Dios es maravilloso. Y la iglesia es la iglesia de la comunidad. No es una iglesia ausente de la comunidad. Saludamos a Wilda, saludamos a Martita, les amo, ya está bueno, tienen que venir para acá porque me hacen falta. Saludamos a Madeline que está por allá también. Tenemos tanta gente linda. Hoy no vamos a estar por pura vida porque ellos están arreglando una, agrandando, ensanchando. Allá en República Dominicana la frecuencia y bendecimos a nuestros hijos allá en República Dominicana que amamos tanto. Yossi y Mildred que están haciendo una labor extraordinaria. Le voy a pedir a un joven. Yo venía ayer, mi esposo me llevó a pasear con la suegra. Me sacaron de mi casa. Tito, no vas a creer que yo quería ver los puentes de Maunabo otra vez. Sí, yo fui para allá. Entré por un puente, salí por el otro puente, volví a entrar por un puente y me di cuenta que estaba perdida. Porque yo creo que si tú entras y sales está bien. Pero si tú vas tres veces que algo anda mal. Porque yo iba manejando después. Y yo dije, no. Entonces yo quería ir a Naguabo. Pero nunca supe ir a Naguabo. Porque uno se extravía en la... Yo llegué, mire, mire, lo decía Ruta, Maunabo. Después de sí, no, de Yabucoa, Maunabo, Patilla, Arroyo. Yo dije, Pablo, ¿y dónde estamos nosotros? Y yo dije, vamos a Viral, que lo más sabio es Viral. Yo manejaba porque él estaba, era de los padres. Y entonces yo dije, ¿por dónde iremos nosotros? Vimos la playa, el faro, a Vieques. Mami, ese es Vieques. Él le decía, volvíamos. Mami, suegra, ese es Vieques. Y Pablo, Vieques está en todas partes. Y en una mami vio una montaña que estaba pegada a Puerto Rico. Digo, ¿y ese también es Vieques? Fue un buen día. Y el GPS nobrega allí, hermano. Decía, no hay conexión, no hay conexión. Yo digo, bueno, pues estamos. Pero bello, Maunabo, pasé por allí, bien bonito. Precioso, y pude llegar. Llegamos, aleluya, llegamos. Llegamos a casa. Otro día voy por Nahuabo, por la otra parte, porque no supe por dónde irme. Sé que era después por la autopista, pero esa gente está amarradita. Arroyo, patilla, Maunabo. Y de ahí uno, o sea, eso es así. O sales o te quedas. Qué chévere. De ahí es. Continuemos. Ay, padre. Es que de verdad que si tú coges la vida como viene, con alegría, con gozo. ¿Y qué hicimos? Pues nos comimos una capurria en un sitio, otra cosa en otro sitio, porque había que desquitarse, hermano. Gloria a Dios. De la perdida. Estamos contentos. Yo quiero pedirle, y mientras íbamos, lo que quería decirle, que ustedes siempre están pendientes de otras cosas, es que mientras estábamos por allá, yo tenía la radio. Creo que tenía a la familia, la estación de la familia de mi hijo, espiritual Omar Pérez, y escuché una canción, y Pablo dijo, guau, qué lindo está eso, qué bello. Yo me le quedé viendo, tú no sabes quién está cantando ahí. Me dijo, no. Tú no sabes quién canta ahí. No. Pero qué canción buena. Él estaba, tú sabes. Y yo dije, mira el flow, le dio a este el flow. Y era la canción presente, porque tú estás presente, de Alwin. Alwin, ven. De Alwin Vásquez. Entonces Pablo dijo, de verdad que es Alwin, porque es que acaba de hacer esa, es un sencillo que tú tienes. Precioso, hermano. Este muchacho talentoso. Eso es un sencillo, todavía no está el disco. Aún no está el disco, es el sencillo. Pero los que quieran esa canción, lo pueden bajar, ya está en las redes. ¿Cuál plataforma es esa? Explícale, porque quizás están como yo. ¿A dónde es que hay que ir? Google Play, YouTube, están todas las plataformas. ¿Entendió hermano? ¿Por qué entonces pregunto? Adelante Alwin Vásquez. Un aplauso al Señor, iglesia. Póngase de pie. En una ocasión Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Y Dios le respondió y le dijo, muchacho, tranquilo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Por eso dígale a la persona que está a tu lado, ten paz, porque Dios está presente. Por eso mucha gente se sorprende y dice, oye, a pesar de los problemas y situaciones que está atravesando la isla, tú estás como que alegre, tú como que sonríes, tú como que estás bien y tú le dices, ¿por qué? Sencillo, es que ¿quién? Dios está presente. Levanta tu mano arriba, y repita conmigo, Señor, a pesar de todo, te doy gracias, porque tú estás presente. Dice así, súbelo arriba. Gracias, Señor. Todo el mundo con su manita viene. Pam, pam, pam. Yo le decía al Señor así. No tengo que ver si tú eres mi sol, ¿pa' qué quiero más? Si lo tengo todo, desde que llegase a mí, todo tiene sentido, no sé qué es estar solo, porque tú estás conmigo, y digo, ahora gozo la vida, veo diferente, y es que tú estás presente, algo pasa conmigo, comenta la gente, y es que tú estás presente, cada minuto, cada minuto te pienso, siempre estás en mi mente, a mí no me hace falta nada, ¿por qué? Porque tú estás presente, y yo la paso contigo, me río contigo, y todos los días hablo contigo, me conociste antes de que te conociera, y me amaste desde la vez primera, y no niego que paso dificultades, ay, es que sé quiénes son mis amistades, miro a todos lados, y cuando no veo a nadie, solo quedas tú, aunque mil veces te falle, ahora gozo la vida, veo diferente, y es que tú estás presente, algo pasa conmigo, comenta la gente, y es que tú estás presente, cada minuto te pienso, siempre estás en mi mente, a mí no me hace falta nada, ¿por qué? Porque tú estás presente, gracias señor, no caminaré ni un segundo, si tú no estás a mi lado, porque cuando estás presente, nadie me podrá hacer daño, porque al conocerte, ya al estar presente, todo es diferente, y yo seguiré por tu camino, no hay nada mejor que estar contigo, porque al conocerte, ya al estar presente, todo es diferente, y yo seguiré por tu camino, no hay nada mejor que estar contigo, no tengo que ver, si tú eres mi sos, ¿pa' qué quiero más? Señor, si lo tengo todo, desde que llegaste a mí, todo tiene sentido, no sé qué es estar solo, porque tú estás conmigo, ahora gozo la vida, veo diferente, y es que tú estás presente, algo pasa conmigo, comenta la gente, y es que tú estás presente, cada minuto te pienso, siempre estás en mi mente, a mí no me hace falta nada, ¿por qué? porque tú estás presente, y si Dios está presente, yo quiero que tú levantes tu mano arriba, en esta mañana, y a la cuenta de tres, tú me vas a dar un grito de victoria fuerte, una, dos, y tres, y repita conmigo, Señor, te doy gracia, porque tú estás presente, ahora gozo la vida, veo diferente, y es que tú estás presente, algo pasa conmigo, comenta la gente, y es que tú estás presente, cada minuto te pienso, siempre estás en mi mente, a mí no me hace falta nada, porque tú estás presente, papi bendición, te doy las gracias por amarme, por marcarme bien tus pasos, y en el camino guiarme, por dejarme dormido, con la luz bajita o tenue, ya no creo en Superman, ahora tú eres mi héroe, se que es sino fácil, muchos consejos no aplicados, el tiempo ha sido tu testigo, y la razón siempre te ha dado, tantas justificaciones, diciendo que no es culpa mía, y siempre has dado en el blanco, por tu sabiduría, también por la experiencia, doy gracias a Dios, por tu existencia, por enseñarme, que no hay lugar mejor, que estar aquí en la iglesia, te amo y te honro viejo, y por eso no me canso, llegué a Puerto Seguro, porque seguí tus pasos, bendición. Ahora vivo contigo, que bella canción, ahora entienden, por qué el pastor, dijo, que bello, yo Pablo, ese es Arwin, cuántos dan gloria, a Dios por Arwin, llegó su amada, eso, tome asiento, y voy a invitar, a todos los caminantes, ellos saben quienes son, van a subir al altar, un momentito, pero por favor, queremos presentarlos, rapidito, los caminantes, los hombres, ellos saben, ellos tienen directrices, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que nosotros queremos mostrarle a ustedes, que hoy, se cumplen, dos años, desde que el pastor Pablo, tuvo la idea, de que los varones, los lunes orados, nacen, por toda la iglesia, los que puedan venir, sabemos que muchos, tienen el corazón, para venir, y el pastor, va a dirigirse a ustedes, aquí yo tengo, el caminante mayor, él viene todos los lunes, a caminar con nosotros, hoy nos pusimos de acuerdo, para celebrar, este cumpleaños, y le dije, vamos, alguien me dijo, vamos a vestirnos todos, y Dávila, Dávila no está, ¿verdad? Él está de viaje, está de viaje, Dávila está de viaje, pero nos está viendo allá, y nos pusimos de acuerdo, todos vestirnos así, para tomarle una foto, para celebrar este día, de dos años, dos años, de estar caminando, y dando siete, siete vueltas al templo, orando e intercediendo, así que, que Dios le bendiga, venga acá, yo quiero hacer una entrevista, ¿cómo tú te sientes de ser parte de estos hermanos, que caminan, y todo eso, Samé? ¿Ah? Antiguo. Antiguo. ¿Te sientes antiguo? ¿Los niños dicen la verdad? ¿Qué dice él? No, que está bien, contento, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué dijiste? Que se sentía antiguo, pero es la verdad, pero contento, ¿verdad? Tú vienes con papá, y cuando Miguel está cansado, ¿qué tú le dices? Papi, vamos para allá. Pero te duermo. ¿Cómo está Miguel? Cuando es acá, cuando... Esto es una palabra, mire, instruya al niño en el camino del Señor, esto es real. Cuando tú estás cansado, ¿qué te dice? Ayúdalo, hijo. Vamos. Samé siempre está pendiente, y me dice, no te duermo, papá, no te duermo, vamos a caminar. Y tú llegas explotado. Entonces es un seguimiento, porque antes de llegar del trabajo, ya le está diciendo a la maíz, ¿por dónde viene papá? ¿Y qué hora es? Está todo el tiempo pendiente, él nos da seguimiento a nosotros para que vengamos a la iglesia. Aleluya. Él desde que se levanta hasta que se acuesta. Aunque te sientas antiguo. Ay, eso, yo nunca jamás había pensado algo así. Ya, yo te entiendo. Tranquilo. Muy bien. Vamos a orar. Extienda su manita. Y que cada día se sigan. Amén. Pues vamos a dar el micrófono. A nuestro pastor, le queremos hacer la entrega de este humilde obsequio de todos los caminantes, y le damos gracias, pastor. Le damos gracias que el lunes tras lunes, sabemos que muchas veces está en molido, porque lo sabemos. Y como quiera, se toma una jazvil, se levanta, y está con nosotros. Gracias, pastor. Es la antigüedad. Esas pastillas le hemos hecho una tremenda promoción. Me dice, estoy desbaratado. Y, ah, sí, Frico. Frico es desde la calpa. Y mira, Frico está hecho un hombre nuevo. Muchos de ustedes se han motivado con esto de caminar. Y yo les insto a que sigan hacia adelante, ¿verdad? Gracias por apoyar el ministerio de los caminantes. Y lo que, por eso, invito a los que están allá en la medida que puedan los lunes, a las 8 de la noche. Antonio camina, pero bien lejos, porque Antonio trabaja lejos, pero él es parte de tus caminantes también. Y yo sé que muchos de ustedes quisieran estar, su trabajo no se los permite, pero los que puedan, Dios sabe quiénes pueden. Hacer ese esfuerzo, quizás no todos los lunes, pero uno que otro lunes, excusamos al Pastor José que está en Nevada. Ahí viene un caminante que se había quedado. Muy bien. Está allá en Colorado. Y además que van al paso, si van al paso de Don Beno, ¿dónde está Beno? Van a las millas. Si van al paso de otro, pues van a su paso. Beno camina rápido, gloria a Dios. Ahora sí, vamos a extenderla. Sí, Pastor. Cuando estamos caminando y van rápido, Dávila siempre dice, tira segunda, tira segunda. Muy espirituales, ellos son tremendos. Póngase de pie. Estirla a su mano. Qué bueno es Dios. Tira segunda y va muy rápido, ¿verdad? Hay que bajar. Pero cada uno a su paso. Lo importante es lo que hacen. Están cubriendo tu casa, están cubriendo tus hijos, están cubriendo tus finanzas, tu empresa. Están orando. Hay que orar en todo tiempo. Aleluya. Padre, te damos las gracias porque hoy estos grupos de caminantes celebran dos años precisamente de estar ahí continuamente. Ellos se han unido más, confraternizan más, se entienden más, testifican entre ellos, Señor, y reciben una palabra de parte tuya continuamente, Señor. Y tienen la oportunidad, Padre, de conocer también más profundamente a su pastor. Gracias, Señor, por cada uno. Gracias, Señor, por lo que tú vas a seguir añadiendo. Señor, no están aquí parados para decirle a otros, mira lo que nosotros hacemos, no. Están aquí para dejarles saber a otros que oramos por ellos, que los amamos y por eso Dios ha levantado este ministerio de caminantes, Señor. Como lo de los miércoles en la mañana de oración, como el tabernáculo de los miércoles, como la oración de madrugada de los jueves, Señor, porque todo lo que hacemos lo hacemos para bendecir este pueblo y para honrarte a ti, porque sabemos que tu palabra dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús creyendo será hecho. Renueva la fuerza de mi esposo, del pastor Pablo y de todo este equipo de hombres maravillosos. Sigue tratando, Señor, porque tantas peticiones que ellos han llevado delante de ti que ya tienen la respuesta ya tú has contestado, Señor, porque no oran por orar, sino que oran sabiendo que hay respuesta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Yo les quiero preguntar de cosas que ustedes, no es que lo van a decir ahora, pero que ustedes han llevado en oración los lunes. ¿Cuántos han recibido respuestas ya? Muy bien. Y los que sigan orando, ¿verdad?, que van a seguir recibiendo. Y han comprado casas sin dinero. Hay uno por ahí que tiene un testimonio. ¿A usted? ¿Usted compró casas reciente? Sin dinero. ¿Quién más? Tú compraste casas sin dinero. Por allá hay otro también, pero este, compró casas sin dinero. Hermano, Dios está haciendo cosas tremendas. La bendición no es para el altar, la bendición es para el pueblo. Lo que baja de aquí, la Biblia dice que la bendición desciende de la cabeza, baja por las barbas y llega por todo el cuerpo. Recibe esa palabra. Pueden tomar asiento. Gracias. Todos los lunes a las 8 de la noche están cordialmente invitados. Gracias, Pastor. Qué bonito. Gracias, gracias. Porque todos trabajan, todos tienen una tarea ardua durante el día y ellos sacan ese momentito y tienen un WhatsApp y todo. Ellos están, ellos se WhatsAppean. Aleluya. Todo es maravilloso. Qué bueno es todo. Aquí está. En este momento, con alegría, con gozo, habiendo adorado, exaltado a nuestro Padre Celestial, vamos a honrar ahora con hechos. Porque la Biblia dice que debemos traer a nuestro Señor honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos sus frutos para que sean llenos tus graneros con abundancia. ¿Sabes qué? Y tus lagares rebosarán de mosto. La hermana Jazz el viernes trajo una revelación tremenda. Yo la honro, la felicito porque fue de Dios algo profundo. Y para los que no pudieron estar aquí, yo quiero repasar brevemente. Ella trajo la enseñanza de María, la hermana de Lázaro, cuando va y quebranta el pote de alabastro y derrama el perfume sobre el Señor. Y ella comentó lo que dice el verso bíblico que siempre hay alguien que va a querer estorbar lo que tú te has propuesto hacer para Dios. Porque el que es espiritual puede discernir las cosas espiritualmente. Pero el que es de la carne no lo entiende, no lo puede razonar. Como no lo puede razonar, lo ataca. Muchos de los momentos que hemos vivido en el pasado en relación teológicamente hemos sido atacados porque hemos tomado iniciativas, hemos sido punta de lanza en muchas reformas de la iglesia. Y hoy lo practican. La danza fue una lucha tremenda. Cuando nosotros implementamos la danza en la iglesia que vino la nena Lisbeth Cintia vino con las danzas y comenzamos a danzar. Hermanos, eso fue bien fuerte. Nosotros fuimos bien atacados pero como lo hacíamos para el Señor y la Biblia dice que hay que alabar a Dios con danza, ¿qué le parece? Así que con instrumentos. Hubo una época donde solamente se podía alabar a Dios con una guitarra porque cualquier otro instrumento estridente no era de Dios. Era solo tríos, guitarritas, boleritos, suavecitos o un órgano, tipo órgano, nada de piano, era órgano porque cualquier otro y todavía hay lugares donde su liturgia es de esa manera y lo respetamos, perfecto, no hay nada que ver. Pero cuando comenzamos a implementar como hizo David que implementó todo tipo de instrumentos, inventó instrumentos y todo para adorar al Señor, entonces en el Salmo 150 nos damos cuenta que todo lo que respire alabia Jehová. Entonces, hemos sido precursores en muchas reformas de la iglesia para la gloria de Dios en nuestra isla. Entonces, nos damos cuenta que cuando aquella mujer quebranta el frasco de alabastro y saca el perfume que tan costoso era para ese momento derramarlo, según Judas, desperdiciarlo, ponerlo en el lugar equivocado. Hermano, Jesús tuvo que hacer una observación y traer a colación que ella había preparado eso para ese momento, para su sepultura como para honrarlo, para ungirlo. Pero él dijo, Judas dijo, pero eso lo hubiéramos vendido y de a esos pobres. ¿Cuándo Judas había pensado en un pobre? ¿Cuándo Judas tuvo muchas oportunidades para honrar a los pobres? Pero es que ese momento no era para honrar a los pobres, para honrar al Señor. ¿Alguien me está entendiendo? Porque honrando a Dios accesamos a los pobres, porque honrando a Dios accesamos a las viudas, porque honrando a Dios accesamos a las familias, porque honrando a Dios rescatamos al perdido de esa manera. Qué interesante. Yo me quedé, hermano, eso me dejó a mí, yo estuve pensando todo el fin de semana lo que es una palabra que tú atesoras en tu corazón. Y ella decía, Jazz, que siempre que nos proponemos a darle algo especial a Dios, va a parecer un Judas para tratarte de desviar el propósito. Eso ya es verdad. ¿A cuánto le ha pasado? Los Judas pueden vivir hasta contigo. ¡Ay, santo! Porque vivían con Jesús, ellos vivían todos juntos. ¡Ay, Dios! Y la observación era válida. Eso se puede repartir para los pobres. Oye, se le olvidó a Judas que el mismo que él estaba no queriendo honrar era el mismo que cuando hizo falta pan y peces para una multitud que no se podía contar porque eran tantos cinco mil hombres sin contar niños y sin contar mujeres al honrarlo a él. ¿Sabe lo que sucede? Todo lo que ponemos en las manos del Señor tiene la capacidad de multiplicarse. Pero cuando tú te quedas con eso en tu canasta porque tienes miedo de que te va a faltar. ¿Sabe lo que te va a pasar? Lo que tú temes te sobreviene. Te va a faltar. ¡Ay, Dios! Se le olvidó a Judas. A veces se nos olvida que él es nuestro suplidor, que él es nuestro ayudador, que él es Jehová Chide. Se nos olvida. Y aparece el pensamiento de Judas. No, no voy a ofrendar porque yo tengo que regalar a mi papá. No voy a ofrendar porque yo tengo que ir a comerme una salchicha. Tengo que ir al Burger allá. Y termina con el King y un dolor espantoso. No, pero no, ahí está bueno. No sé si está por aquí. Santiago. ¿Está Santiago aquí? Tú no, tú es Santiago. Un Santiago amigo de Burger King que conocí. Él es de la iglesia pero no lo había saludado. Lo bendigo. Mire, hermano, escuche bien. Aprendamos a que cuando nos proponemos algo para Dios no deje que nadie le desvíe su corazón. Porque ¿sabes lo que dijo el Señor a Judas de un regañazo que dijo? ¿Sabes una cosa? Estos momentos para adorar no siempre están. Aprovechemos cuando los tenemos. ¡Aleluya! Pero a los pobres siempre los vas a tener contigo. Póngase de pie. Dale al Señor de lo que Él te ha dado. honrale con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Vamos a honrar a Dios con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Invitamos e invitamos a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo. También pueden participar llamando al 730-5880 o accesando la página en Facebook. Hay una parte que dice hacer donación. Eso va a la cuenta del ministerio, no a la cuenta de ninguna persona. Nosotros lo que pedimos lo pedimos para la obra del Señor siempre. Por eso estamos en el lugar que estamos y no saben pero todavía hay lugar que conquistar. ¿Cuántos saben que hay vidas que conquistar y almas que ganar para la gloria del Señor? Señor, te damos las gracias. Gracias por esa mujer que hizo historia, quebrantó aquel alabastro y así en el nombre de Jesús quebramos toda indiferencia, quebramos toda inmadurez, quebramos todo aquello que quiere impedir que te honremos como tú mereces, no solamente con finanzas sino con nuestra adoración, con nuestra alabanza, con nuestra vida, con nuestros hechos, con todo lo que tú has puesto, Señor, los talentos y los dones que tú has puesto en nuestra vida para gloria tuya en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor, que no tengamos temor, echamos fuera todo espíritu de temor porque lo que ponemos en tus manos se multiplica, se multiplica, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, tú eres el dueño del oro y la plata, Señor, tú eres nuestro Padre celestial que vas a dar todo lo que necesitemos conforme a tus riquezas en gloria, no acepto otra cosa, los judas se levantan, pero nosotros te creemos a ti en el nombre de Jesús, amén. Diga conmigo, reprendo todo espíritu de juda. encontramos en directo desde el tabernáculo de alabanza y restauración la senda antigua ubicado en la carretera 861, kilómetro 4.4 barrio Piñas en toalta Puerto Rico y usted está sintonizando impactando las naciones con la apóstol Wanda Rolón hoy festejando el día de los padres y saludamos y felicitamos a nuestro padre aquí en la casa el pastor Pablo Ortega al igual que todos ustedes le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan aquí por los canales locales por el 106 de Liberty a través de toda la isla en San Juan el 20.1 y en Vieques el 50.1 gracias por su sintonía y al igual que todos los domingos le invitamos para que continúe disfrutando de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana del programa comienza el día con la apóstol Wanda Rolón también queremos saludar y felicitar a todos los padres que nos sintonizan y ya están conectados a través de los países del norte centro y sur América Europa Occidental y el Noroeste de África gracias por estar con nosotros ya sea que nos vea ahora o en horario diferido a las emisoras que domingo tras domingo se unen a esta transmisión simultánea lo agradecemos felicitamos a los padres y estas son Inspira 88.1 FM Nueva Vida 97.7 FM La Estación de la Familia 92.1 FM Radio Redentor 104.1 FM y Pura Vida que renovaremos nuestras transmisiones la próxima semana pero no te retires porque hoy la palabra viva y eficaz estará a cargo de nuestra apóstol Wanda Rolón recuerda que puedes llamarnos para recibir oración nuestro personal quiere interceder por ti y por tu petición si nos ves los números aparecen en pantalla pero si nos escuchas puedes llamar al 787 730 5880 787 200 1950 y 1970 si nos ves en larga distancia libre de costo y libre de cargo al 1-800 340 7805 y Panamá al 1-800 244 45 desde tu plataforma móvil nos puedes ver por CTNI o Wanda Rolón hoy día de los padres recibe la paternidad del Señor decidete recuerda que no importa que tu padre y tu madre te dejaran con todo Jehová te recogerá honramos a nuestro Padre Celestial Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre felicidades y bendiciones no hay razón para estar en silencio yo quiero ver tu corazón aprovecha el momento olvida el tiempo libera el gozo que tienes adentro no hay razón para estar en silencio yo quiero ver tu corazón contento a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cuando se gozan en este día levanta tus manitas y vamos a decirlo una vez más que el símbolo de que estás soltando toda carga vas a hacer así como es, como es, como es así, así, así suelta, 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 suelta el equipaje, alégrate Y suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate Dilo otra vez Y suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate Pa' afuera Y suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate Enfermedad pa' afuera Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate Toda preocupación se va Alégrate Y suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate Y suelta, suelta, suelta la equipa que alégrame De cada preocupación libérame Y canta, canta, sin ninguna duda llégate Levanta la mano al cielo y gózate Dale un fuerte aplauso al que vive Dale gloria al Señor, esa alabanza la aprendimos en Cuba, Artemisa Por una mujer extraordinaria llamada Lazarita Y bajó una temperatura seria Y ella le decía a la gente, suelta el equipaje Yo, puede tomar asiento, he tenido experiencias maravillosas Pero cuando fuimos a Cuba en esta ocasión La primera, la primera cuando fuimos con los muchachos Con los ministros La experiencia fue hermosa, tan hermosa Al ver como aquellas personas que quizás tienen tantas limitaciones Viven en una libertad y en felicidad Porque el gozo no le dan las cosas El gozo lo da Cristo Los bienes materiales son necesarios para vivir cómodamente Pero no hacen la felicidad Y allí en Cuba vimos un pueblo dadivoso Un pueblo desprendido Un pueblo que se esfuerza Desde horas de empera en la mañana Hasta a las medianoches Los músicos con las bembas Así ya la trompeta Y todo eso hermano El hermano que toca el guiro Que eso es algo Le prometo la próxima vez ¿Cómo se llama él? Las maracas La próxima vez voy a traerle un video De un close up de él Porque yo nunca había visto a nadie igual Él danza por todo el lugar Y vuelve otra vez arriba Impresionante La gratitud que se siente Ellos sienten por servir a Dios Nos hace falta En gran manera Aunque yo sé que usted está aquí Y yo no voy a hablar mal de lo que estamos aquí Pero estoy hablando de lo bonito que lo hacen allá también Así que ya Nuestros hijos cubanos están en Arizona Con nuestros pastores Apóstoles allá Están pasándola bien Están viendo a Sedona Y dijo él ¿Cómo es posible que hayan rocas rojas? Para que usted vea Para la gloria de Dios Saludamos a toda la audiencia radial En el Día de los Padres A toda la audiencia televisiva Nos honra mucho que estén con nosotros Y vamos a honrar a Dios En este momento con la palabra Cierra sus ojitos Señor Permite que esta palabra Que hoy vamos a compartir Sea de gran edificación Para nuestras vidas Señor Ahora mismo Atamos y reprendemos Todo espíritu de negatividad En los aires Declaramos victoria Señor Y declaramos que esta palabra Se siembra en poder Y así mismo Señor no volverá tras vacía Sino que estará fruto Al ciento por uno Según la ley de retribución Y el pueblo dice Siendo que es Día de los Padres No puedo irme de los temas ¿Verdad? Pero siempre Considerando Que lo que vamos a hablar Va a desficar a los niños A los jóvenes A los madres A los padres Y a todos en general Diga conmigo amén Pero quiero hacer una pregunta ¿Qué significa honrar a mi padre Y a mi madre? Te voy a responder rápidamente Honrar a tu padre O a tu madre Y a tu madre Son las palabras respetuosas Y las acciones Que resultan de una actitud Interna de estima Por su posición Por ser solamente padre y madre El viernes aprendimos Que nadie puede conocer al padre Si no es a través del hijo Y el que ha visto al hijo ¿Ha visto a quién? Al padre Más que eso Aprendimos también Y pudimos hablar un poco De eso al final también Que nadie puede relacionarse bien Con su padre terrenal Si todavía no ha entendido bien Lo que es relacionarse Con su padre celestial Porque el primer padre Lo fue él Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Cuando no sabemos Relacionarnos con el padre celestial Tenemos relaciones defectuosas Terrenalmente Así que quien quiso ser padre En su origen Fue Dios Padre de toda la humanidad Pero padre De su hijo Jesucristo Amén Así que La Biblia dice Que el que Que él es Escuche bien La versión De Dios Visible Y él manifiesta Al Dios Invisible Por eso es que Cuando miramos Las actitudes Y como Jesús Se comportó En todo tiempo Con el padre Dice que fue Obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz La palabra griega Honor Significa Venerar Apreciar Valorar Honor Es darle respeto No solo Por el mérito Que tiene Por ser padres Por ejemplo Algunos Pueden no estar De acuerdo Con las decisiones Que toma El presidente O el gobernador Pero No es menos cierto Que tenemos Que respetar Cuando se toman Decisiones Que se vuelven Leyes En su país Similarmente Los hijos De todas las edades A pesar de que Se pongan más grandes Deben honrar Y respetar Decisiones De los padres Eso no significa Que son herméticas Sino que puede haber Una aportación Pero finalmente Se tiene que honrar Esa decisión Dios nos exhorta A honrar Al padre Y a la madre Y escucha bien Él valora La honra De padre Y madre Si o no Bueno Si no fuera así Lo hubiera dicho Lo valora tanto Que lo incluye Dentro de lo que Llamamos Los diez mandamientos Pudo haber sido Cualquier otro Pero puso Ese mandamiento Y es el único Mandamiento Con promesa Con promesa Jóvenes Atiendan bien Niños Atiendan bien ¿Cómo fue que dijo El niño? Antiguos Atiendan bien Sammy Hoy me hiciste el día Todos atendamos Muchos me van a decir ¿Qué significa eso? Es una Disculpen Pero es un chiste interno Nosotros ¿Verdad? Pero los adultos Escuchen Y atiendan bien Éxodo 20 a 12 Lo dice Y nuevamente Escuche bien En el Nuevo Testamento Dice Hijos Obedeced Al Señor Y a vuestros Padres Porque esto es justo Efesios 6 Del 1 al 3 Dice Escuche bien Porque esto es justo Honra a tu padre Y a tu madre Que es el primer Mandamiento Con promesa Efesios 6 Ajá Dos Y luego el verso 3 dice Para que te vaya Bien Y seas de larga Vida sobre la tierra Hermano Yo quiero hacer un alto Aquí Quiero Resaltar Un detalle Bien importante Lo que estamos viviendo En este tiempo Son jóvenes Que se están yendo Antes de tiempo Valga la redundancia Se están muriendo La estadística Dice Que para 5 10 años Más o menos Vamos a tener Una falta De jóvenes Tan grande Porque están Muriéndose De cada 10 personas Que están muriendo Mínimo 7 son jóvenes Me está Escuchando Sin embargo Los más Antiguos Los mayores Están durando Más Entonces Dice Que tienen Un problema El gobierno A nivel mundial Las personas Las personas Que ya tienen Cierta edad Van a ser Más Longevos Escuche Bien Van a tener Mayor vida Dice Que pueden Durar Hasta los 90 y pico Y quién Y quién Sabe 120 Pero entonces Qué está Pasando Si vivimos En el mismo Mundo Mi alma Te alaba Si comemos Las mismas Cosas Básicamente Tenemos El mismo Entorno Que es Lo que ha Hecho Que cambie Drásticamente Las estadísticas Que es Hermano La falta De honra Usted Me está Escuchando Por cuánto Un joven En aquella Época Donde yo Me criaba Y lo voy a incluir Yo porque yo creo Que llegó hasta Mi generación Se metía En una conversación De adultos Hablaban hasta De gallina Las entendidas Entienden No podíamos Meternos En una conversación Un niño Meterse En una conversación De adultos Es una falta De respeto En muchos Países Nuestros Lo cual yo Distingo Honro Le llaman A los padres Usted Y tenga Le piden La bendición Aunque sean Viejos Todavía ya Bendición Mami Bendición Papi Esa generación Está llamada A ser longeva Véalo Pero hay una generación Que se ha levantado Que no respeta Ni tiene temor De nadie Esa generación Fue profetizada Esa generación Fue profetizada Fue una generación Donde dice la escritura Que no tendrían reverencia Que no tenían respeto Que no tendrían temor Esos son los que Están llamados Tristemente A durar Muchísimo menos Hermano Esto es muy serio Esto es lo que yo Le estoy diciendo Bien Merece Que usted se siente Y medite Como estoy criando A mis hijos Como mis hijos Están criando A sus hijos O sea No es que tú Lo vas a tongonear Y le vas a aceptar Y todo lo vas a dar Por bueno Porque luego Como decía mi mamá Es mejor dolor de mano Y no dolor de corazón No sé Esos son refranes De antes Porque a mí me enseñaron Que es un correazo A tiempo Perdonen Esto no es maltrato Esto es corrección Bueno La Biblia lo dice Corrige al niño Y no tendrás Que qué Que tener vergüenza Cuando sea un adulto Bueno Vamos a seguir Vamos a la Biblia En los días Del Antiguo Testamento Escuche El hablar mal De los padres O de uno rebelarse Contra sus instrucciones Resultaba En una pena capital Éxodo 21 Vaya búsquelo Éxodo 21 15 Serio Y yo estoy Yo sé que yo Tengo una plataforma Un altar Que no solamente Predica la senda antigua Sino que predica A las naciones Y yo creo que tenemos Que volver A la palabra Que es el manual De instrucción Mira lo que dice El que hiere A su padre O a su madre Que dice Que clase de heridas Puede ser Físicas nada más Muy bien Mateo 15 14 Mateo 15 14 Por favor Vamos a considerar El verso De Mateo 15 14 Ella lo va a encontrar Gloria a Dios Gracias Mira lo que dice Dejarlos Son guías Si es guías De ciegos Si el ciego Guiar al ciego Ambos caerán En el hoyo De que está hablando Cuidado con aquellos Que te inducen A mal Mientras Que aquellos Que honraban A sus padres Eran Bendecidos Conforme Jeremías 35 18 Y 19 Estoy dando citas Jeremías 35 18 19 Aleluya Gracias Padre Lo tiene Ya yo lo tengo Gracias Padre Jeremías 35 Estos son puntos Importantes Porque muchas veces El pueblo perece Porque le faltó Que Y Dios Jeremías A la familia De los Recabitas De los Quien Así ha dicho Jehová De los ejércitos Dios de Israel Por cuanto Obedecisteis El mandamiento De Jonadab Vuestro padre Y guardasteis Todos sus mandamientos Hiciste conforme A todas las cosas Que os mandó Verso 19 Por tanto Así ha dicho Jehová De los ejércitos Dios de Israel No faltará De Jonadab Hijo de Recab Un varón Que esté en mi Presencia Todos los días Diga obediencia Diga obediencia Una característica De tantas Aquellos Con una mente Reprobada Como aquellos Que se caracterizan Por su falta De piedad En los últimos días Es la desobediencia Es la desobediencia A los padres Romano 1 Ay pastora Pero usted tiene Que conocer esto Hermano Para que usted Pueda ayudar A sus hijos Romanos capítulo 1 Capítulo 1 Verso 30 Verso 30 Verso 30 En estos últimos días Vendrán Vendrán Murmuradores Detractores Aborrecedores De Dios Injuriosos Desobedientes Soberbios Altivos Inventores De males Y que dice No le oigo Que dice Pastora Porque usted No trae un mensaje No hay que meter Nene Que mañana Te hacen un regalo Porque yo voy A honrar a los padres Hoy Con esta palabra Para que Los hijos Que me están viendo Nosotros Que somos hijos Yo soy hija También tengo a mi madre Y la honro Tenemos que reconocer Que estos son principios De la palabra Que Dios demanda Aleluya Es importante Que lo entendamos Ahora Cuando vemos En Romano Y ahí mismo 1.30 Nosotros nos damos cuenta Hermanos Que en este tiempo Va a haber un espíritu Muy fuerte Y eso es lo que Estamos viendo Gente Totalmente Altiva Aborrecedores De Dios Injuriosos Soberbios Alguien dijo Que eran generación De víboras Pero no así Los que servimos Al Señor Cuanto dan gloria A Dios Que tenemos oportunidad De implantar Y sembrar La palabra De Dios En ellos Timoteo Capítulo Segunda de Timoteo Capítulo 3 Verso 2 Segunda Anote Anote esa cita Bíblica Luego usted repasa Sobre ellas Segunda de Timoteo Capítulo 3 Verso 2 Dice Porque habrá Hombres Amadores De sí mismos Lo tiene Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes A quien A los padres Ingratos La ingratitud Impíos Sin afecto natural Implacables Calumniadores Intemperantes Estos son los últimos tiempos Crueles Aborrecedores De lo bueno Traidores Impetuosos Infatuosos Amadores De los deleites Más que de Dios Verso 5 Que tendrán Apariencia De piedad Pero negarán La eficacia De ellos A estos Que dice A estos Santos Ten misericordia Salomón El hombre Más sabio Exhortaba A los hijos A respetar A sus padres Proverbios 1.8 Es un gran ejemplo De ello Porque verdaderamente Si alguien supo Lo que era Tener un tiempo Difícil Al principio De su ministerio Que fue casi Casi saboteado Por hermanos Por hermanos Que le tenían Mucho odio A él Que dice Proverbios 1.8 Oye hijo mío La instrucción De tu padre Y no desprecie La dirección De tu madre Porque adorno Porque adorno De gracia Serán A tu cabeza Y collares A tu cuello Que hermoso Porque adorno De gracia Serán A tu cabeza Y collares A tu cuello Gracias señor Por tu palabra Gracias Porque verdaderamente Tu palabra Es preciosa Gracias padre Así que Vemos lo que dice Proverbios Ahora vamos Al capítulo 13 Tranquilo Ya voy a Abundar Sobre esto Que dice Capítulo 13 1 Hijos Jóvenes Yo sé que Ustedes Piensan Que se machaca Que te machaca Y ustedes Dicen Dios mío Siempre están Los papás Siempre están Dando consejos Sobre todo A los muchachos Pero que dice La Biblia El hijo Sabio Que dice Recibe El consejo Del padre Wow Más el burlador Que hace No escucha Las reprensiones Que dice El hijo Sabio Alguien se Se ha sentido Como Aludido En algún momento De muchacho ¿Verdad? Usted decía Cuando terminaban De regañarlo Esta señora Es crack Que sabe Porque como Ella no Sabes Yo soy una teenager Y yo tengo que hacer esto Y para el tiempo De ella nacían esto Alguien dijo eso Alguien dijo eso Alguien dijo Alguna vez Quizás no lo dijo De frente A mi me mandaban A fregar Y yo pegaba A tocar En el counter Yo creía Que era una orquesta Yo buscaba La forma De dar vuelta Y vuelta Y vuelta Y no llegar allí Pero yo siempre llegaba Porque si no Salía una voladora Que mami tenía De una chancleta De palo Que eso volaba Por toda casa Pero en épocas duras Pero al principio Yo no lo entendía Y bota la basura Y al otro Y dale que es tarde A todos Ven o gózate A que jastrille Mire Este hombre Tiene una Tiene que Sanidad interior A menos No mandan A jastrillar Y él dice Jastrillar Ahora que tú eres Que tú eres Esposo Y eventualmente Seas padre Mandarás a jastrillar A otro Gloria a Dios De eso se trata Esto es una cadena Y la Biblia Provee para todo esto Así que el hijo El hijo sabio ¿Qué hace? Es un consejo Lo que recibe Mas el burlador No escucha Las reprensiones Ay santo Vamos a continuar ¿Cuántos se están gozando? Aleluya Disculpa que dejé los lentes Pero estoy en victoria ¿Sabe? Se me quedaron Aleluya Obviamente Dice la palabra ¿Verdad? Que siguiendo el consejo Y el ejemplo de Cristo Como cristianos Debemos tratar A nuestros padres De la manera En que deberíamos Aproximadamente Reverenciar A nuestro padre Celestial Ay Hebreos 12 9 Hebreos 12 9 Siga anotando Que le voy a preguntar El final Pastora Yo compro Está bien Hebreos 12 9 Lo tiene hermano Muy bien Dice Gracias Jesús Por otra parte Tuvimos a nuestros Padres terrenales Que nos disciplinaban Y los venerábamos ¿Por qué no obedeceremos Mucho mejor Al padre de los espíritus Y viviremos? La obediencia Trae vida Diga conmigo La obediencia Trae vida Aleluya Que precioso El Señor Malaquías Capítulo 1 Todo el mundo Va a Malaquías Solamente por los Diezmos Le tengo una noticia Malaquías Un libro Muy profético Muy fuerte Y habla Precisamente Del anhelo De Dios De al final De al final De los tiempos Lo que dice Haré volver El corazón De los padres Y todo lo demás 1-6 Malaquías 1-6 Dice El hijo El hijo Honra al padre Y el siervo A su señor Si pues soy yo Padre ¿Dónde está Mi honra? ¿Dónde está Mi honra? Y si soy señor ¿Dónde está Mi temor? Dice Jehová De los ejércitos Wow Ahí mismo En Malaquías Capítulo 4 Verso 6 Malaquías 4-6 Si estoy hablando Que es honrar Padre y madre Y en eso Pues obviamente Honramos a Dios Dice Él hará volver El corazón De los padres Está hablando Del profeta Elías Él hará volver El corazón De los padres Pues es el espíritu De Elías El que estuvo En Juan Bautista ¿Verdad? Él hará volver El corazón De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia los padres No sea que yo Venga Y hiera la tierra Con maldición ¿Qué va a pasar? Tranquilo Algo bueno Va a pasar Algo bueno Va a pasar Eso dice la palabra La palabra Del Espíritu de Dios Que va cortando Va a hacer Que se arrepientan Esos hijos Y esos padres También que no han sido Padres correctos Y se unan nuevamente ¿Cuánto le creen A Dios por eso? Eso lo dice La palabra Y yo lo creo Con todo mi corazón En Mateo Capítulo 15 Versos 3 y 9 Jesús le recuerda A los fariseos El mandamiento De Dios Mateo Capítulo 15 Que está ahí cerquita Que usted lo está buscando Capítulo 15 Verso 9 Aleluya Perdón Verso 3 Ahí está Respondiendo Él le dijo ¿Por qué también Vosotros Quebrantáis El mandamiento De Dios Por vuestra tradición? Porque Dios Mandó diciendo Honra a tu padre Y a tu madre Y el que maldiga Al padre O a la madre ¿Qué dice? Muera Irremesiblemente Dios Pero vosotros Decís Cualquiera Que diga A su padre O a su madre Es mi ofrenda A Dios Todo aquello Con que pudiera Ayudarte O sea Que no los va a ayudar Para no Ha de honrar A su padre Ya no ha de honrar A su padre O a su madre Así habéis Invalidado El mandamiento De Dios Por vuestra tradición Hipócritas Bien profetizó De vosotros Isaías Cuando dijo Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Está lejos de mí Pues en vano Me honran Enseñando Como doctrina Mandamiento De hombres Levante su manita Y te diga Santo Ayúdame Señor Aleluya Gracias padre La palabra Honor Es importante En todo lo que Hacemos Porque No solamente Es una palabra Hermosa Es un verbo Y como tal Demanda Tener una Acción No es decir Yo honro Pero dame Una acción Con esa palabra Honra Tú vienes a la casa Del señor Y tú honras Al señor Cuando no prendes El teléfono Y te pones A hacer facebook Cuando estás En la casa Del señor Porque tú estás Adorando al padre Y tú no estás Viendo qué mensaje Te mandó Aquel o aquella Alaba Tú honras Al señor Cuando en vez De estar hablando Con el que está A tu lado Dejas que Dios Hable contigo Porque este es el momento Que tú separaste Para que Dios Hable contigo Tú honras Al Tú honras Al señor Porque ese tiempo No es un gran tiempo Es un pequeño tiempo Donde tú vienes A adorarle Pero también A recibir De parte del señor Una instrucción Que te va a dar vida Que va a transformar Tu vida Tu pensamiento Va a transformar Todo tu ser Es que últimamente A mucha gente Creen que está en la plaza Pero está en la plaza Está en la casa Donde viene la gente A adorar al señor Y para que haya un ambiente De gloria Tiene que haber también Una reverencia Al Dios todopoderoso Para que el manifieste Su gloria Para que el salen Los enfermos Para que el liberte Los cautivos Usted viene con una demanda Puesta Al señor Porque hay peticiones Porque hay gente Que está al borde Del suicidio Al borde De la muerte Al borde Del colapso Y vienen a la casa Del padre Y que por dos o tres Que no respetan nada No se pierda La bendición suya Hermano Es más Sea mi vigilante Allí Sea los ojos De Dios Allí Si hay alguien Que se le sienta Al ahí Y piensa Usted diga Hágame el favor Tome la casa de Dios Hágalo con amor Se sonríe Pero igualmente Se lo dice Porque Y esa es la actitud Que tenemos Con nuestros padres Terrenales también No los escuchamos No los honramos No los amamos Hermano Hoy es día De reconocer Que Dios merece Toda la gloria Y toda la honra Den un aplauso Al Señor A la vasaya Gloria al Señor Así que el honor Es un verbo Que requiere Acción Cuando obedecemos A Dios Cuando hacemos Lo que nos manda Hacer Definitivamente Es que estamos Honrando a Dios Los fariseos Le añadieron Mil cosas Doctrinas de hombre E invalidaban así El acceso Que debía tener La gente a Dios Porque era tanto Lo que exigían Y tanta carga Que le ponían Al pueblo Que ni con una vara Larga Ellos la tocaban Pero ellos lo hacían La hipocresía Tiene que terminar La hipocresía Tiene que acabarse No podemos adorar A Dios Con nuestros labios Y nuestro corazón Están lejos de Dios Llegó la hora De que le adoremos En espíritu Y en verdad O crea usted O crea usted Que ese diálogo Que tuvo el Señor Con la mujer Samaritana Fue solamente casual De ninguna manera Se estaba estableciendo Unos principios Que serían Regida la iglesia De ahí en adelante En aquel entonces Era como una apariencia Pero Dios Que conoce el corazón Que escudriña la mente Que escudriña los espíritus Y que conoce Todas las cosas ¿Sabe lo que le decía? Es que Dios Está cansado de eso Ahí lo vemos El corazón de muchos Está lejos En otro sitio Pero su cuerpo Está presente Usted lo ve así ¿De qué habla pastora? Estaba bueno, ¿verdad? ¿De qué hablo? Que sé yo Pero estaba bueno Siempre va a estar bueno Pero tiene la mente En otro lugar Arreste su mente Arreste su mente Someta todo pensamiento A la obediencia de Cristo Para que se nutra Para que crezca Para que desarrolle Porque Dios siempre Va a dar un alimento Balanceado El Señor siempre Va a dar la comida A tiempo El Señor sabe De qué cosas Tenemos necesidad Entonces aquel diálogo Aquel encuentro No fue casual Fue encausado Aquella mujer No le se supone Que a la hora Que ella fue Nadie buscaba agua Y aquel encuentro Y aquel encuentro con Jesús En el pozo Fue grande Fue grande Aleluya Porque él le pidió agua Rompiendo los protocolos Y lo que ella pensaba Rompiendo los paradigmas Mentales de ella Él se accesó Él tomó la iniciativa Dame agua Y ella le dijo Si tú no tienes nada Pero es que yo Porque el argumento Siempre hay un argumento Siempre hay un pero Siempre hay un juda Siempre hay algo Es que yo te estoy Pidiendo agua Nena Yo tengo sed Y él le dijo No, no, no Es más Nosotros no podemos hablar Pero ¿y cómo es que No podemos hablar? Es que los samaritanos Y los judíos No se hablan Pero es que Él estaba pidiéndole agua No estaba en una clase De historia Y ella Ni eso pudo hacer Pero entonces Él le comenzó a hablar De quien era ella Le reveló Yo sé a quien Yo le estoy pidiendo agua Yo sé a quien Yo le estoy pidiendo agua A una mujer Que ha tenido cinco hombres Y el que tiene ahora Tampoco es de ella O sea Yo tomé la iniciativa De hablar contigo Eso revela El corazón del padre Yo tomé la iniciativa De hablar contigo De pedirte agua A ti Que no lo merecía ¿Verdad que no? Y ahora tú me vienes A dar una clase De religión Oh, nosotros los samaritanos Adoramos En el monte Jericín Y ustedes dicen Que es en el templo Jesús se le queda viendo ¿En serio? O sea Tú me estás diciendo A mí Que yo te estoy pidiendo agua Y tú vienes con esta vaina Como dirían En la República Dominicana Tú vienes a decirme esto Si yo lo que quiero Mira Yo estoy dando Una oportunidad Del diálogo Yo empiezo por un lugar Pero voy a terminar Por otro Aleluya El Señor comienza De una manera Y termina por otra Porque Él tiene Un plan perfecto Aleluya Él le pedía agua Pero Él sabía Que ella podía ofrecerle Un vaso de agua Que Él necesitaba Pero lo que Él tenía Como propósito Era otro Porque de los dos Que fueron al pozo La más sedienta Era ella La que más necesitaba Era ella La que tenía necesidad De Él Era ella Creyó cuando entonces Él le pidió agua Y le dijo Quién era ella Y llega el punto Dice mira No es en el monte Ni es en el templo Porque imagínate El que no pudiera accesar El templo de Jerusalén No podía adorar O el que no pudiera Subir al monte Jericín Tampoco podía adorar Y como el Señor Conoce las limitaciones De la gente Establecía Una nueva forma De adorar No era mirando Hacia Jerusalén Y tampoco Era trepándose En una montaña Era en el corazón De todos Y cada uno De aquellos Que iban a recibirle A Él Si tú me pidieras Agua a mí Yo te daría De beber Agua De vida Y nunca más Tendría sed Yo te daría Agua de vida Agua que salta Para vida eterna Hermano Y le dijo Jesús No es en el monte No es en el templo Y en este mismo momento Simultáneamente En el mundo entero Hay gente Que se están reuniendo Y están adorando Al Padre En espíritu Y en verdad Porque fíjate Que Él no dijo Para que me adoren A mí No No Yo voy Dice En todo momento Y aún en ese momento Tan especial Aleluya Él le dijo A aquella mujer El Padre Dios Busca adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Porque a tales Adoradores Tales Adoradores Tales Adoradores Tales Adoradores Busca a Dios Que le adoren Pero como Él fue obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Honrando al Padre ¿Qué hizo el Padre? Oh, Masha Cata Vasaya Cuando tú honras al Padre Cuando tú honras al Padre Come on Praise him Cuando tú honras al Padre El Padre dice Tengo que hacer algo especial Este es mi Hijo amado Este es a quien yo amo Este es a quien yo estimo Ahora Yo quiero honrarlo a Él Y ponerle corona a Él Y ponerle un nombre Que es sobre todo nombre De aquí en adelante Cuando se dirijan a mí Como Padre Van a ir a través de mi Hijo Que me fue obediente Gloria a Dios Van a honrarme a mí A través del Hijo Oh, Gloria a Dios Y se le da un nombre Que es sobre todo nombre Ahora Van a honrarlo a Él En el cual se doblará Todas rodillas De lo que está en el cielo En la tierra Y debajo de la tierra ¿Qué le costó esto a Jesús? Le costó honrar al Padre Y cuando honramos al Padre Cuando honramos al Padre Hay honra para ti Por eso dice Honra a tu Padre Y a tu Madre Para que tu vida sea alargada Para que tus días sean buenos Para que tengas acceso En el nombre de Jesús A todos los que Él quiere Para ti Pero cuando no sabemos honrar Hermano Y buscamos apresuradamente honra Para nosotros Hermano Capítulo 7 Verso 8 10 Por ahí Está la historia de Noé 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 Recibió una sola palabra Yo amo a Noé Y tengo que hablar con él después Como él mantuvo esa palabra A pesar de sus detractores Se tardó muchísimo En construirle el arca Pero mira Era paso a paso No se puede decir otra palabra Paso a paso Paso a paso Poquito a poquito Y hizo el arca Y se vularon de él Se montó en el barco Vino el diluvio Se cerró el arca Acto seguido Deja de llover Salen del arca Con sus hijos Cuando salen del arca Empieza a sembrar Porque llevó semilla Sembró Imagínate La primera cosecha De aquella siembra Era una cosa extraordinaria Hermano Y tomó Comió Del juguito de uva ¿Qué hizo? Y se embriagó Porque cualquiera se embriaga Hermano Con tanto tiempo Con agua Y agua Y agua Siembra Y espera que salga la uva Y hizo el juguito de uva Y se tomó Del juguito de uva Los entendidos entienden Y quedó así Y se metió Desnú Esnú En su caseta Manto una historia Que yo me quedé fría Los hijos Están llamados A cubrirla Dentro de sus padres Porque si alguien conoce A sus papás Son los hijos Y lo han visto En paños menores En paños Sin paños Los han visto Como quiera Tú sabes Vaquillado Sin maquillar Acabado de levantar Con morra Sin morra Con ojos hinchados Con catarro Con fiebre Han visto Cuando se pone Crispi Extra crispy Original Todo eso Lo han visto Los hijos ¿Verdad que sí? Lo conocen ¿Sí? ¿Cuánto entienden eso? Allá parece No lo entienden Bueno que lo entiendan Y entonces Cuando alguien Te viene a preguntar Oye ¿Cómo es tu mamá Cuando se levanta? ¿Qué te importa? Tú la conoces Lo que ella quiere Que tú conozcas de ella ¿Y cómo es tu papá Cuando tiene hambre? ¿Cómo es? El capítulo anterior Mi amor Los versos anteriores Ahí mismo Este es Nueve El anterior Después comenzó Noé A labrar la tierra Déjala allí Y plantó una viña Imagínate ¿Para qué era la viña? El hombre ha pasado Construyendo En un barco Hidiondo Animales Todo eso Lleva tanto tiempo En el agua Tiene que esperar Y cuando sale Siembra la semilla Sale una viña Verso 21 Y bebió del vino Y bebió del vino Y se embriagó ¿Qué le pasó a Noé? Bebió mucho jugo de uva Y estaba descubierto En su tienda La versión mía dice Que estaba sin ropa Desnudo En corzal Dicen Ernu 22 Y Cam Escuche Padre de Canaán Vio la desnudez De su padre Y lo dijo A sus dos hermanos Que estaban afuera Entró Y en vez de decir Ay padre Papá Se acostó así Déjame cubrirlo ¿Sabe lo que hizo? ¡Ojo! Llamó a sus hermanos Pero hija Llamó a sus hermanos Que estaban afuera Verso 23 Entonces Sem y Jafet Hijos de Noé ¡Ojo! Padres Hijos Todos Tomaron la ropa Y la pusieron Sobre su propio hombro Y mira como entraron A la caseta Así Yo no voy a ver La desnudez De mi padre Yo no voy a Descubrir su vergüenza Entraron Andando hacia atrás Y cogieron la ropa Y lo taparon Teniendo vuelto Su rostro Y así No vieron La desnudez De su padre Eso es honra Diga honra Eso es honra Pero que pasó Continúa Verso 24 Y despertó Noé De su embriaguez Y supo lo que Cam había hecho El más joven Siga 25 Y dijo Oye eso Maldito sea Canaán Siervo de siervos Será a sus hermanos Verso 26 Y dijo Bendito por Jehová Sea mi hijo Sem Y Canaán Será Su siervo Ahora usted entiende Escucha Por qué fue que Canaán se llenó De tanta gente Horrible Hasta la generación De Sodoma y Gomorra Vienen de ahí Esto es serio Esto es serio No se ponga triste Lo que tiene que ser Cuidadoso Vivimos un nuevo pacto Y donde se muestra Verdaderamente El amor de Dios Es en la Historia parábola De los dos hermanos El que pidió La herencia Y el que se quedó En la casa Esa parábola No solamente Quiere demostrar El corazón De los hermanos Si no quiere Mostrar el corazón Del padre El corazón Del padre Que es un padre Amoroso Compasivo Tierno Que en todo tiempo Está esperando A sus hijos Está esperando A quienes A sus hijos Este muchacho Cam cometió Una gran imprudencia Que le costó A todas sus generaciones Todas Porque recibió No la bendición Del padre Recibió La maldición Y luego usted Lo lee con calma Las consecuencias De no honrar A los padres Pero hoy Yo vine a honrar A mi padre celestial Y usted también Póngase de pie Dejamos la enseñanza Para otro momento Porque está buena La enseñanza Y profunda Esto no se puede Tomar livianamente Y si hoy Escuche Yo sé Si usted todavía No tiene una buena Relación con sus padres No importa lo que Ellos hayan hecho Llámelo Dile que lo ama Perdónelos Hóngrelos Porque son sus padres Adelante Marcos Oremos Y si en esta mañana Tanto los que están En televisión Como los que están Presentes Necesitan Hoy reconciliarse Con el Señor Aceptar a Cristo Como su Salvador Yo te invito Porque cuando tú Puedes conocer Al padre Por excelencia Hermanos queridos Realmente Vas a tener Una buena relación Con los que están Aquí abajo Y toda persona Que todavía No ha conocido A Jesús Necesita Reconciliarse Yo quiero Invitarle En este día Señor Gracias Por modelarnos De la manera Que debemos conducirnos Con el Padre Eterno Gracias Señor Gracias Por tu obediencia Que nos diste Acceso Al Padre En tu nombre Perdona Perdona nuestras Muchas faltas Perdona Nuestros Exabruptos Perdona Nuestra Ignorancia En ocasiones Pero hoy Venimos a ti Te pedimos perdón Como dijo El hijo Que fue pródigo Pero no se quedó Pródigo He pecado Contra el cielo Y contra ti Dios te bendiga Mi amor He pecado Contra el cielo Y contra ti Y él no creía Llamarse digno Para ser hijo Pero Dios Nunca te va a dar Una posición Inferior A quien tú eres Tú eres hijo Toda persona Dios bendiga Este joven Que pasó Alguien más Para Jesús Alguien más Para Jesús Solo levante Su manita Solo levante Su manita El que necesite La oración El que necesite La oración Te llame El Señor Dios No rechaza Oración Venga 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 La oración Es alimento Si hay alguien más Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Siga pasando Lo que Dios Dios le bendiga Bienvenido Cuando él levanta sus manos Es hora de vencer Bienvenido papá Que bueno Simplemente alaba Estás llorando Alaba En la prueba Alaba Estás sufriendo Alaba Siganos llamando 787 730 5880 Como alabanza Él escuchará Dios al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a tus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja De San Juan Se reconcilia Rosa Pérez De su hija De Florida Se reconcilia También Y su hija Tiene cáncer Oramos por su sanidad Georgina Quiñones De Tampa Roberto Candelón De Carolina Gloria a Dios La señora Silvestre Es haitiana Está viéndolo Y se encuentra Con su hija Leica En el hospital Declaramos Salud En el nombre De Jesús Reprendemos Todo espíritu De enfermedad Aleluya Voy a invitar A los pastores Por favor Ángel Ramón Pasen por aquí Tenemos dos vidas Para el Señor Son los dos Caballeros Y la dama Cuánto dan gloria A Dios por ellos Y mientras tanto Ponga su manita En el corazón Y declare conmigo Soy hijo Por tanto Honraré a mi Padre Que está en los cielos Con mi obediencia Y a los que tú Y a los que tú has puesto En la tierra Si todavía están vivos Los voy a honrar Y si ya no están Honraré su memoria Siempre Gracias Señor Y perdóname Si en algún momento He deshonrado a quienes Tú me pusiste al frente Gracias Señor Amén Gracias Señor Dele gloria a Dios Voy a invitar A las damas A las damas Que vengan A las damas Que están más cerca Que vengan acá A las pastoras Ayúdenme Las que están cerca Porque ahora vienen Los padres A recibir un detalle De la iglesia Venga 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 La pastora Lo hacemos Con cariño Para ustedes Uno por papá Y ahora los papás Comienzan a pasar Uno por papá Gloria a Dios Declaramos sanidad Para los enfermos María ayúdanos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sanidad Liberación de las fuerzas En el nombre de Jesús Padre Gracias por un día Como hoy Gracias por esa palabra Padre Que nos bendice Que nos alimenta Que nos fortalece Gracias Bendice a los padres Bendice a los padres Bendice a los padres De mi país Bendice a los padres De mi tierra De las islas Señor de los países De las naciones Te amo En el nombre de Jesús Padre En el nombre de Jesús Para tu gloria Bendícelos Señor Bendícelos Aleluya A todos los padres Hay para todos los padres Gracias Señor Sean bendecidos Este próximo sábado Veinticuatro Le esperamos En la senda antigua Una fiesta A las cuatro de la tarde Al aire libre Vamos a tener música Vamos a tener de todo allí Mañana los caminantes A las ocho de la noche El martes Estamos aquí Con Tabernáculo Les amamos Dios les bendiga A toda la audiencia Los caminantes La foto Nunca pensé Que existirían superhéroes Solo los vemos en la tele Fantasía Y nada más Nunca pensé Que lo tuviera Frente al puente Él es un hombre Diferente Que me ha enseñado A amar Y a perdonar Gracias Señor Por darme el padre Que hoy yo tengo Mi superhéroe De magnífico ejemplo Gracias Señor Por regalarme La oportunidad De tenerle a mi lado Y decirle Bendice un papá Te has expulsado Yo también lo he inventado Buscando el pan Y alimentarnos Para que en casa Nada nos haya de faltar Eres papá Ministro y hombre Consagrado Nos salen vendas Con tu mano Y la conexión No ha de faltar Eres pastor Y tus ovejas Vas mirando Sin olvidarte Ni un instante De tu familia Y todas Gracias Señor Por darme el padre Que hoy yo tengo Mi superhéroe De magnífico Ejemplo Gracias Señor Por regalarme La oportunidad De tenerle a mi lado Y decirle Y decirle Bendice un papá Gracias Señor Por darme el padre Que hoy yo tengo Mi superhéroe Que hoy yo tengo Que hoy yo tengo De magnífico Que hoy yo tengo Gracias Señor Gracias Señor Por regalarme La oportunidad De tenerle a mi lado Y decirle Bendice un papá Que hoy yo tengo En náhu Y decirle a mi amor De una luz Y decirle a mi amor Y decirle a mi amor Y decirle a mi amor Serían superhéroes, solo los vemos en la tele, fantasía y nada más. Nunca pensé que lo tuviera frente al puente, él es un hombre diferente, que me ha enseñado a amar y a perdonar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalar... Persona de compromiso, valentía y firmeza. El mejor consejero es un hombre de firmeza. El Pastor Pablo, yo veo el amor, la fidelidad de Dios. Mi pastor. He aprendido muchas cosas a través de lo que es la Palabra de Dios. Hace años atrás, me dio un consejo muy sabio, me dio un huesito. No habla mucho, pero cuando habla, va al grano y el consejo que da, es edificante. Un hombre muy humilde, muy sincero. Y el Padre que tengo aquí en la tierra, es un amigo, es una persona que yo admiro y quiero mucho. Se mueve a la visión que el Dios le ha dado para que pueda ejercer cualquier obra. Y él se mueve creyendo en fe, que el plan lo va a continuar y lo va a hacer. Nuestro amigo, nuestro hermano y nuestro consejero. El hombre del huesito. El hombre con la sabiduría del cielo. Un gran cabel que nos lleva todos los lunes a arribar todas las murallas de Jericó, dando las siete vueltas cada día, cada lunes en el término. Mi asesor en la construcción. En mi casa, mi esposa no me deja hacer nada. Pero cada vez que yo voy a fabricar, a quien llamo Pastor Pablo, para que me dé de su huesito. Esforzado y valiente. Un hombre sabio. Y es un ejemplo a seguir. Que papá espíritu es. Ha llenado mi espíritu de sabiduría. Un líder impresionante. Es un hombre con visión. Para mí eres un fundador de mi vida. Un hombre íntegro. Y un hombre visionario. Alguien que por fin me ha dado muchas formas en muchas áreas que necesitaba. La verdad que te amo. Consejero. Yo la admiro mucho. Es la persona que siempre nos ha guiado hacia el camino correcto. Y cuando tienes un consejo, siempre está para ti ahí presente. Un hombre que no se quita, siempre está presente. Y va al frente. No solamente manda, sino que manda igual. Gracias papá. Por siempre estar cuando te necesito. Por enseñarme lo que es esfuerzo y trabajo. Por preocuparte de mí cuando estoy enfermo. Por escucharme y por tus consejos cuando te necesito. Por entenderme, por tu amor y tu comprensión. Por llevarme de la mano por el buen camino. Y con tu ejemplo darle valor a las cosas importantes. Dios te bendiga en este día y siempre por esto y muchas razones más. Muchas gracias papá. Te amo. Muchas felicidades a todos los padres en su día. Gracias. Gracias. Gracias.